hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo juego que les traigo soy luxas su afición les traigo tan 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 super mario pros 3 juego un clásico que en los que jugaron este juego cuando yo lo jugué en mexico me vicié bastante con nintendo nes usando ese control y batallé mucho tiempo en niveles pero después encontré trucos y todo pero podemos hacer si llegamos a un reto de cinco likes subo el siguiente episodio pero vamos a jugar entre mundos quiere decir que sea nivel 1 que sea el mundo 1 me pasa todos los niveles en un capítulo si quieren ver el mundo 2 dejen esos cinco likes o sus comentarios y no olviden seguirme también en twitter luxa09 y t bueno este lo que consigue de qué ejemplo si el mundo es bastante largo lo divide entre dos partes o tres dependiendo bueno así que nada vamos a empezar con este juego bastante clásico que tiene seis niveles dos tres bonos y un castillo y dos castillos a ver empecemos se me olvidó algo no también se me olvidó configurar los dos controles y me preguntan qué tipo de programa estoy usando es el m open mew perdón y ya empezamos jugar juegos clásicos es bastante divertido si quieren que traiga más juegos clásicos dejarlo en los comentarios si les gusta este juego un momento no creo que me equivoqué control ahí está es que yo lo uso diferente ahí está muy bien todo se tuvo tenía que ver configurado bien ahora sí ahí está ay, tonto ok a volar, no es cierto los que hayan jugado este juego los que hayan jugado este juego dejan su comentario diciendo yo he jugado este juego y digan en dónde porque este juego me trae mucha infancia porque cuando mi papá me trajo una NES obviamente no estoy viejo no tanto este como yo creo que ya lo tenía pues me regaló y me pensó comprar juegos de esos de cartucho cuando el Xbox esos el Playstation 2 si son famosos ah espérate y pues me regaló una NES digo pues como sea pero el tipo de juegos que eran me divertía con eso de juegos de pistolita y todo pues me divertía bastante bueno primer nivel pasado con 5 vidas muy bien perdón no tenía que jugado así es que yo me he jugado todo esto y me hace alguna de memoria y los trucos pero lo tengo que hacer sin los trucos estoy pensando en hacerlos en trucos pero que le puedo hacer en caso que también no sabían los que ya juegan este juego se sabían o no se sabían los trucos ok estamos en Inmundo 2 y de nuevo pierdo el mapache yo antes le decía el mapache como si ustedes le decían dejaron en los comentarios como le decían ese ese nuevo poder el que podías volar yo le decía el mapache aquí hay algo así un u dame vamos para acá muy bien ui exo así así lo más rápido posible ui ee 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 ue no no primera error y primera vida ok vamos a ver es que no no me acuerdo como y estoy jugando en computada no me acuerdo en que tipo de lo tenía usando los controles no me acuerdo muy bien no sé no sé si era no era z x para o era x z que sea a o b brincar o correr ok de nuevo y todo esto ok no hay nadie aquí este sí muy bien vamos a irnos de rápido muy bien ok no y así oh si ya me acuerdo ya me acuerdo que bien estrella tan 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 a ver que me sale estrella bueno me van a preguntar por qué es esto que sale la estrella y la flor en esta área pues si sales con tres flores dan tres vidas tres hongos una vida no son dos y estrella son cinco que sea dependiendo de que cuáles cartas salen Y si las mantienes así Obviamente te sale vida Ok, yo me acuerdo de aquí Había un truco Nada, se los voy a decir como sea Ay, me equivoqué Hay otro acá ¿Sí? Acá Y pues acá No Muy bien Ok Si no se sabrían de esto Ahora se las ya lo saben Ay, como me recuerda A estos tiempos de juegos Cuando jugué El NES Fue en el año 2000 Creo que 2005 Cuando mi padre me lo trajo Me divertí bastante Demasiada tarde Sí, me divertí mucho Yo con mis hermanas Jugando este juego Ahora El truco no se lo van a saber Algunos O ya los otros ya lo saben Que sea Si llegas aquí Pulsas abajo Ahora te pones transparente Con un tiempo límite Ahora tienes que correr Y entras A un cuarto secreto Un easter egg Easter egg Perdón ¿Y qué te da? Una flauta Y esta flauta Puede ser cualquier mundo En caso que Nos compliquemos en un mundo Que no pueda pasar Y puedo brincar Ok En esta Puedo Hay cualquier tipo de poder Estrella Flor O Hongo O mapache O le dicen hoja Como se llama Yo le digo mapache Nivel 4 Vamos a eso Ya sé Que no tenga sonido Y todo Pero Estoy tratando Ya encontré Un programa Pero Es difícil bajarlo Porque Necesita bastante espacio Para En En una mac Si Estoy jugando en una mac Ok Ya tengo 7 vidas Uy 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 Ya Ahí está Otra vez Y otra vez Otra vez Otra vez Uy 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 Uno Dos Tres Cuando llegué a este nivel Me acuerdo por primera vez Siempre me caía Siempre me caía Cada día después Una vez Hice una tontería Que Ya tenía el nivel pasado y todo Y estaba chiquito Que ya peleé Me contra ese Que ahorita acabo de Matar Me mataron Y Mi hermana se rió Y le digo Ya tenías el nivel ¿Por qué hiciste eso? No sé Nada más quise hacerlo Fue divertido Me acuerdo Me acuerdo bastante Ahora Cuando sale esto de cartas Tienes que Poner El El objeto Similar Que sea Flor Flor Que sea Tienes que Ponerlo Como esté El objeto Como digo Ejemplo La flor La cara El cuerpo Y Lo de abajo Ahí que me toca Flor Ahora tengo que Que crear O sea La flor Ya No No te va a dar vida Por eso Como ahorita ha pasado No Esto es distinto Tienes que Que crear Exacto Exacto Ok Mitra del mapa Uy Vamos Yo me hace otro truco Pero Los que ya saben Ya sabrán Lo que estoy hablando En este mundo Hay algo ahí arriba Pero se los voy a traer En otro momento Si les gusta Ok Vámonos Tan 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 Ok Uy 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 Que tonto Si eres tonto Ya se Ya casi me mato Ok vamos Uno Dos Tres Ok Mitra en la batalla Uy Ole Que tonto Uno Dos Tres Hay a veces Que salen volando Y me preguntan Luxes Por qué salen volando Ya lo sabrán Si llegamos a cinco lives Hay mundos Que en la mitad De De este castillo Como estos castillos Hay unos que vuelan Y son difíciles Pero si las es exactamente Podrá salir Victorioso Ok Nivel Cinco Nieve Miércoles Vamos a irnos para acá 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 Uy Uy Vamos para acá Exacto Ok necesito esto No No me hace Uy No No viene nadie Ahora que ya No hay nada aquí Vamos acá Abro esto Y los vamos Es que Este juego tiene Dos músicas Cuando en cada Cosa que encuentres Como eso De arriba Hay un Up Pero no tengo El mapache Porque Alguien Quiso jugar Si soy yo Ok Esta aquí Tengo que tener Cuidado Muy bien Nivel cinco Superado Bastante fácil Pero obviamente Cada mundo Tiene su dificultad El uno El dos El tres Cuatro Cinco Seis Cada uno Tiene su dificultad Y cada Y cada vez Vamos a perder Vida Ahora Lo que estás Viendo aquí Esto de aquí Es como un juego De memorizar Que sea Si sales una flor En una carta Si te sale otra flor Tienes el poder De la flor Que sea Te da esa flor Un ejemplo A ver si me acuerdo Ejemplo Tengo un hongo Tengo que buscar Otro hongo Que sea Lo pongo aquí No Entonces Pongo aquí Una flor Y entonces Puede ser que Está aquí No Entonces Solamente son dos oportunidades Si fallas en las dos Pierdes Y tienes que esperar No sé cuánto Tienes que esperar Pero Dependiendo No me acuerdo Y no entendí Cómo aparecía Pero Tendrás un mito Otra cosa Papache 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 Uy Sí Madre mía Uy Otro Uy 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 Ok Ok Me acuerdo De esto Bueno La velocidad Uy Vamos a cerrar la velocidad No es cierto No es cierto Uy Ok Es que ahí hay otra cosa Pero bueno Son monedas Pache ¿Cómo dice eso? No me acuerdo Cómo dice eso Salto de fe No es cierto Ahora sí Salto de fe Bien Uy Uy Bueno Estrellas Estrellas Ok Perdimos una vida Bueno Tengo 10 En total tenía 11 Pero perdí Ahora cuando te salen Este hombre Quieres que pelea Y te dan otro objeto Este se los demuestro De modo Quiero saber Si me dan aquí Flor Bien Ok Por el momento De poderes Tengo Flor y Mapache Y una flauta Como objeto Ok Vamos ahí Uy 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 No 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 quiero perder Ahí está Es que a veces Hay objetos aquí Bueno Una estrella ¿Qué me sirve una estrella? Ya llevamos 16 minutos Grabando Ya van a ser 15 minutos 17 minutos Ok Ok Oh Esto es terrible El Rey Se ha convertido A otro De su modo Por favor Busca El El bastón Mágico Que pueda ayudarlo A regresar A su forma Normal Ahí vamos Subimos al ancla Y el Y lo vamos al bastón Muy bien Primera batalla De boss Mundo 1 Tum 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 Es Tum Tum No Ya no me acuerdo Cómo iba la canción Pero siempre es pegajosa Ok Dame Muy bien Es que Este juego No me aburre Siempre me gusta jugarlo A veces cuando yo iba a México Yo Sacaba la consola NES Y ya Vamos a jugar Super Mario 3 Vamos a jugar por 3 horas Hasta donde llegamos Y llegué hasta el nivel 8 Uy Primer jefe final Del mundo 1 De un mundo 1 Uy 2 La tercera No 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 Sin Tarata Tarata Segunda vida Vamos a poner Si pierdo todas las vidas Fin del juego Fin de la serie Se me iba a decir eso Pero si se puede Esa es funeral Lux Esa es funeral Por una guerra De 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 piratas Yo 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 Gran piratas Oh Yo 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 Gran piratas Oh No es cierto Es un Mario No es cierto Soy Lux Hola que tal Perdón Un poco de entusiasmo Un poco de risa Creo Me la estoy jugando Ya se Ok Uno Serios Ching Dos Dos Tres Muy bien Danza de victoria Punto exacto Primero jefe final Mundo uno Yo creo Que aquí lo dejaremos Al siguiente video Con nueve vidas 81 moneda Y con 113 mil 720 puntos Y con un hongo Y una estrella Dice Oh gracias De las gracias De los cielos Ha regresado El viejo Mismo Ok La princesa Te manda Dice Ten cuidado Con los fantasmas Porque ellos Pueden Ya saben De los fantasmas Si volteas Se mueven Y todo Ok Me da La supepe Y que es la supepe Eso será En el siguiente video Así que nada Si les ha gustado El video No olviden Compartirlo Con sus amigos Si eres nuevo Suscríbete Al canal Soy Luxas Su anfitrión Lo vemos En el siguiente video Gracias Y cuídense Hasta luego